Bueno y hablando de regalitos, nosotros tenemos muchas opciones de regalitos. Siempre recuerden que nosotros podemos armar el regalito que ustedes quieran de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a lo que ustedes saben que al agasajado, a la persona que van a agasajar les guste. Así que nos pueden escribir y armamos juntos el regalito para Navidad. Nosotros igualmente pensamos siempre varias opciones en base a lo que vamos conociendo los años tras año. Esta es una opción que es una cajita que trae el angelito que les contábamos con una velita de noche que no saben el aroma que tiene la velita, es exquisito. Esta es como una opción para regalitos. Siempre pensamos por ahí si tienen que hacer muchos regalitos por compromiso o no. Entonces como tratar de tener opciones económicas para que puedan comprar muchos regalitos y quedar contentos. Después tenemos toda nuestra línea de perfumes textiles, difusores aromáticos. Eso siempre queda súper lindo. Por ejemplo, un perfume textil y un lenubinaria de Navidad es una linda opción también. Todos nosotros tenemos para armarlo lindo en cajitas, con tarjetitas, eso ni lo duden en preguntarnos. Otra opción que la verdad les ha gustado un montón a ustedes son estas cajitas para los niños que son ahora para el 8 de diciembre para armar el arbolito que traen. Miren, les muestro. Traen dos bolitas, dos esferas, estas acrílicas que son encastrables. Miren ahí, ven, se abren. Y traen muchas de estas cajitas con pelotitas. Ahí les voy a mostrar. Estas. Ahora les muestro el resultado final. Trae la tirita para colgar en el arbolito y un fibrón. La idea es que con los niños de la casa armen estas bolitas para colgar en el arbolito y con el fibrón los chicos escriban sus deseos. No sé si ahí se ve. Aquí mi niño ha escrito amor y paz, que son sus deseos. Y bueno, en la otra bolita he puesto amor y risas. La idea es eso, preguntarle los deseos a los niños y que en el arbolito de la casa haya las pelotitas de los niños. Y aquí les muestro todas nuestras cajitas para los niños. Vienen con estos burbujeros. Miren qué lindos. Que el motivo es de Navidad, por supuesto. Un gollito de Papá Noel, un arbolito y los cuernitos de los llenitos. Todos vienen con estos burbujeros de Che Galiz. Bueno, después les muestro. Tenemos muchas opciones de canastas navideñas. Aquí miren, tenemos como desde la más chiquita, perdón, que sería esta. La más económica. A esta, así. Y después la más grande, que es en este contenedor de mimbre y trae el lleno. Bueno, por supuesto, como les digo, nosotros hacemos cajas navideñas, regalos navideños. Todo se puede armar de acuerdo a lo que cada uno quiera. Igual les voy a mostrar, miren esta, por ejemplo. Trae, bueno, un champán, una copa de champán, un arbolito navideño. Y después gallo piñada, estuchón de maní, chocolate con almendras. Trae comida también. Así que, como les digo, siempre se puede armar. Y este contenedor de tela que después, obviamente, les queda. Pero, les repito, siempre aquí nosotros podemos armar todo en base a sus presupuestos. Y después aquí tenemos otra línea de cajitas que hemos sacado para Navidad. Esta es una línea también súper económica. Que, la verdad, las han elegido mucho para agasajar cuando tienen grupos grandes de amigas. Son cajitas que tienen bombones de cero de soja. Los bombones de cero de soja son los que se ponen en los hornitos. En estos. Los hornitos para esencia. En vez de la esencia, por supuesto, le ponen la velita de noche. Y los hornitos van... A ver, les muestro. Estos son hornitos de cero de soja. Por supuesto que tienen perfume. Y los ponen aquí. Miren, ahí voy a pasar para atrás. Así les mostramos. Aquí, por supuesto, va la velita de noche, ¿no? Entonces, ustedes la prenden y esto se quema y se hace líquido. Y larga perfume. Estas cajitas traen más o menos ocho bombones de cero de soja. Aromáticos. Y la verdad que son una re linda opción para regalar por ahí a un grupo grande de amigos. Que uno quiere agasajarlos con algo y es económico. Esta es nuestra opción premium, digamos. Trae una casita de cerámica con su velita LED. Un difusor aromático grande. Y trae seis adornitos para el arbolito. Que es un mix de madera y cerámica. Ustedes pueden elegir también si quieren todos de cerámica o todos de madera. Eso es acorde a lo que a ustedes les guste. Otra opción intermedia son estas cajitas que traen las casitas de madera. Y traen unos platitos de estrella con velitas. Que son estos, miren. Y adornitos para el arbolito. Como les digo, esto es súper útil porque después lo pueden usar como para la bijou. Pueden usarlo para poner velitas al lado de, no sé, en una mesita de luz. Es súper práctico, la verdad. Bueno, y por aquí les muestro esta última opción. Miren qué linda la presentación. Súper linda. Parecen bombones reales. Pero no, son bombones de cera de soja. El tamaño es mucho más grande. Y vienen con glitter. Como de la edición de las fiestas. Bien, tienen brillitos. Estos son corazones bien, bien grandes. Las cajitas traen así cinco corazones. Y bueno, viene así todo con los detalles de las arquetitas y todo. Aquí les quiero mostrar. Nosotros tenemos mucho en la línea cerámica para decorar las mesas, los muebles, un recibidor de nuestra casa. Súper lindos. Estos son adornitos para el arbolito, que como les decía anteriormente, los pueden combinar con nuestros adornitos de madera. Ahora, el set viene por seis piezas que ustedes pueden elegir. Miren lo que son estos angelitos. Vienen angelitos, casitas, circulitos, corazones, estrellas. La verdad es que quedan muy lindos. Yo suelo armar mi arbolito con estos y pelotitas doradas y queda muy lindo. Y después, como les mostraba en las mesas, tenemos mucho de lo que es luminaria. Arbolitos, casitas, bueno, casitas de madera también. Pero miren qué lindo que queda como algo así. Un plato de madera con las casitas y una velita para un recibidor de una casa. Ya le da el toque navideño, sin poner tantos colores navideños por ahí. Bueno, los esperamos. Nosotros estamos de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Estamos en Castelli 123, entre Moreno y Garibaldi. Así que los esperamos. Y en Instagram nos encuentran como Mezcla de Amor. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. Para los que juegan todo, todo el día a la play. Para darle a la guitarra, o meterle percusión. Para los que quieren moto, debemos financiación. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!